Panameña Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Al tambor de la alegría, ¿dónde está la vida mía? Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Muchacha, no seas coqueta, cásate con policía Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Con tiernas hermanas vengo a cantar con tu alegría Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Panameña, 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 Panameña vida mía Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Panameña, Panameña, Panameña vida mía Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Trayéndote mis canciones toda nuestra simpatía La gente quiere tu risa, tus bailes y tu alegría Panameña, eres divina, nos contagia tu alegría La gente quiere tu risa, tus bailes y tu alegría Muchachita Panameña, muchachita encantadora La gente quiere tu risa, tus bailes y tu alegría Venimos a estar contigo Panameña, vida mía La gente quiere tu risa, tus bailes y tu alegría Yo quiero pasear en coche y también en otra mía La gente quiere tu risa, tus bailes y tu alegría Al tambor de la alegría, donde está la vida mía La gente quiere tu risa, tus bailes y tu alegría Conmigo, esto es lo picante Música 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 Música